Hola como estan gente, sean bienvenidos a la parte numero 3 de Cry of Fear Este juego de miedo, de miedo, que me va a cagar Bueno ya dale, apartamentos tercer piso Tenemos que ir al cuarto piso, en los apartamentos, según recuerdo Que nos dieron un mensaje Si que bueno, cuando inicie el señor, aprendí una cosa, miren Hacemos esto, ay magia, entonces le apretamos 2 Bueno eso es lo que me comí la vez pasada, un tutorial Bueno un tutorial no se, las instrucciones, que me la perdí Eh, sepa yo saber porque Entonces tenemos que ir al cuarto piso, esto no se abre Esto tampoco se abre Concha de la lora Supongo que habrá que ir desde aquí, no, desde el segundo será Habrá que subir Las escaleras están totalmente bloqueadas ¿Por qué se me pone en español? Parece que no está totalmente traducido Algunas partes que no están tan bien traducidas Extrañosos ruidos Eh, eso me parece un ascensor El ascensor de arriba no funcionaba No puedo llamar al ascensor, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Dale al huevón Dale al huevón Ahora si te hago reo, huevón Enano de mierda Ay, no tengo vida La concha tuya, huevón Hijo de puta, no, eh Qué cara de energúmeno Cara de energúmeno Inmorales Ay, Dios Están cerrados por el otro lado No sé por qué no están En español Este golpea Más llorando Esto es allá Ay, ocupo vida No, no sé Ahí está Una puerta Abierta O no Espacio demasiado reducido Para que salga ese bicho Si me sale, me mata Carajo Conseguí unas llaves Ay, Dios No, no quiero morir Tengo unas llaves Ahí está Bien Eh Puede ser No, no, ese no era Ahí está Eh, uno Dos Pasó Mierda Mierda Se fue la luz Gente, muerta Estoy cagada Uno Concha la lora Lancé un tiro al aire Y le di a alguien Mi nota Secreta 2 Eh, mierda Esos pequeños tan guapos Son tan guapos Se les ve tan hermoso Solamente Quiero tocarlos Pero entonces Es cuando sus padres vienen Es por eso Que debo matarlos Coño Está loco, eh No vas a matar Pequeños Tarado Huevón ¿Dónde mierda Tengo que ir? Al menos tengo vida Esta madre No Eh Poner 2 Ay, Dios Qué cagada Ay, qué madres Crimes de mierda Bueno Dale Uy, me caguito Fuerza de objeto Clave Abre en tu inventario Y contar Al parecer Tengo que entrar Allá ¿Dónde está? Este huevón Madre llorando Ay, aquí estaba Madre llorando No Puede ser Sí, yo sé Que me vas a cagar Aquí Qué puta No Estos madres son Ay Difíciles en espacios reducidos Hijo de puta Ahora te veo Ahorita Dios Son difíciles en espacios reducidos No No me gustan que salga Así Estos madres Son rápidos Ya vi Ya vi Ya vi Bueno, bueno, bueno Salí Huevón De carajo Estás Ay, no me ha salido El pez gordo Coño, huevón Hijo de perra Date Violar un Chamaco Pedófilo Hijo de puta Moriste Huevón Te lo puedo creer No Bajo un percazo ¿Dónde hay? Uy, no Ocupo una Piga Oh Gringas Dios No No, no, no Puede ser No lo puedo creer No No lo puedo creer Madre No Ay Qué hijo de puta Tremendo hijo de puta No lo puedo creer Puta sale Puta sale Mierda No grabo esa vara Tendré que grabar Haciendo esa cosa Concha de la lora No puede ser Uno Y el dos es Uno Eh No, la consola no Salí De suma Salí de ahí Ay Dios Qué madre No puede ser No Apenas encontramos otro punto de salvado Lo guardamos Porque va a durar un montón esta madre Eh Cómo carajo Esa era Entonces tenemos que ir acá Ok Incluyamos al chamaco Ay Dios Cómo los odio Esos chamacos putrios Hijos de puta Ah Hijo de puta Me salió un streaming ahí No sé si lo vieron Está oscurísimo Tomá, tomá, tomá Moríte Huevón Chamaquico de puta No Te odio Maldito ¿Dónde es? Eh Dos Acá es Chamaco reverendi Hijo de puta Es Aquí hay una En nota La, la, la Sí, ya Corrimos El pedo Filimoral Eh Baja Ahí está No se llama todavía Va King O no Ah Chunches Se quiebra Ya De alguna manera Está bloqueada Ya me abrieron la puerta No, supongo que ahí es Pero tú Me tiró algo Eh Ah Y ahora Chamaquico Caipicha Y tapida Eh Pero me va a devolver Voy a grabar Para Para no joderme aquí Tanto Voy a grabar Y No sé Seguro Están viendo lo rápido Ustedes Queda cerquísimo Hasta el otro punto Del guardado Va Terminar No encuentre otro Chamaquico Hijo de puta Eh Ay Vamos a ver Si encontramos algo No sé Ay Chamaquico De mierda Rompehuevos Hijo de puta No te lo puedo creer ¿Dónde era? Basta Sí Eh ¿Cómo era? Eh Tap Yo manco con el chunche No Caripe ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ay Dios Espera Tiene Dos Si es esta Está cagando Ah Esta es Abrí Eh Bueno Sabemos que sale un huevón De aquí Buscar a toda costa ¿Por qué me baja tanta vida? No 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 puede ser Me baja mucha vida Chancho ese Salí Degenerado Venga ¿Qué te pasa? ¿Te bulleaste o qué? Soy yo No sé ¿Qué pasó? No 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 jodas Concha la lora Huevón Vení Maricón Aquí sale un enano Mierda No se muere Se lo puedo creer Ay Pero Debe de haber aquí Una Unche vida Ahí está Ve Tap 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 Esta mierda Aquí puede dar Dale 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 Chancho Me cargó toda la vida No sé Seguro me abrieron una ventana O algo Esa madre Pasó Espera Hay algo en el techo Un arma Eso es un cuerpo Joder Huele fatal Tiene un arma Mejor llevarla conmigo Obviamente Huevón Tengo No sé Cuántas balas Creo que tengo una Las desbloqueo De la puerta Que excelente Me ponen a oscuras No Debe haber algo Para grabar Aquí Ok La munición Quiero encontrar Algo Para grabar Puede ser Siempre Es La misma Mierda Ay Dios Ay Dios Ay Dios No sé Qué Hacer No Puede Ser Hay algo Concha Concha ¿Cómo Carajo Hice eso? Se bugio Al parecer Al parecer Me conviene Más usar El bug Pero Por acá Mierda Dos Si no Ni mierda Ahí Un arma Ay Bueno Parecer Al parecer Venimos de acá No 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 Voy a grabar Voy a grabar Por aquí Donde está Guardado Y Terminaremos Porque No No Tengo Sinceramente No Tengo No Tengo Donde ir Sinceramente Este no Es Lo Que estaba Buscando O Si No Jodas Me cerraron La puerta Donde Iba A guardarla Ah Mira No Este es Otro Lugar No Es Donde Yo Creía Que Era Salí Del Apartamento Por Acá No Es Que Ay Esperá ¿A dónde Voy? ¿Dónde Carajo Doy? No La Mierda Ya Llevo Rato Mierda Abrí Un Lugar Ok Ah Bueno Si Voy a grabar Y Y La próxima Continuamos Vamos Aquí Grabar Bueno Eso fue todo Pura vida Y Chao O Bien